Hola amigos, bienvenidos otra vez a la cocina fácil de Lara. Mirad que me han traído hoy, las platasangos o como decimos en castellano miscalos y con estos ya no hay muchos ya veis, vamos a hacer una receta muy mallorquina, arroz brut o como se dice en castellano, arroz sucio, que no suena muy bien pero os aseguro que es una receta riquísima. Primero de todo vamos a limpiar muy bien nuestras setas de tierra y después vamos a ir cortándolas observando que no estén podridas por dentro, no creo que os querráis encontrar ningún kilino en vuestras setas. Ahora yo voy a comenzar mi arroz brut en una olla de barro porque si no algún mallorquín que conozco se va a estirar de los pelos. Así que ponemos un chorrito de aceite en nuestra olla de barro y echamos la cebolla muy picadita, muy picadita, muy picadita. En casa no nos gusta encontrarnos la cebolla. Así que verteremos nuestra cebollita y la freiremos a fuego medio hasta que quede bien pochadita y con un buen color para que así no pique y porque la cebolla tarda mucho más en hacerse. Yo siempre en todas las elaboraciones hago primero la cebolla y después ya voy añadiendo los otros ingredientes. Como veis nuestra cebolla ya empieza a estar pochadita así que lo que vamos a hacer ahora es añadir el tomate y haremos lo que decimos aquí en Mallorca un sofrito y sofreiremos bien un poquito el tomate para que se cueza un poquito. La verdad es que aquí en Mallorca no conozco ningún guiso que no lleve sofrito, yo creo que somos los reyes del sofrito. Una vez hecho el sofrito vamos a añadir la carne. Añadiremos un palomito o codorniz que conste que yo no los mato, que si tuviese que matar algún animalito ya me hubiese vuelto vegetariana. Costilla baja o costilleja como se dice en algunos lados pero aquí le decimos costillo basho y dos trasteritos de pollo que no lo han cortado en la carnicería. Añadiremos toda esta carne y le daremos un par de vueltecitas hasta que coja color. Una vez la carne ha empezado a coger un poquito de color vamos a añadirle el agua. Yo suelo empezar por media jarra de agua más o menos y después ya voy añadiendo más. A mí me gusta mucho siempre usar agua mineral porque por aquí donde yo vivo suele tener bastante cal el agua pero como vosotros prefiráis y lo voy mezclando para que se mezcle bien con todo y coja el sabor. Ahora incorporaremos nuestros esclotesans o níscalos o setas como lo queráis llamar e incorporaremos las demás verduras que queramos añadir. Alcachofa, guisantes, judía verde... En mi casa solo me permiten judía verde, no gusta mucho la verdura. Y si lo quisiésemos para añadir un poquito más de sabor podríamos añadir uno o dos butifarrones cortados en un par de trozos. Butifarrones no morcillas que si no dará un gusto muy fuerte. Yo en este caso no lo he echado porque no tenía ninguno a mano. ¡Ay me cachiguis! Ahora lo dejaremos cocer un poco y que se caliente y coja un poquito de sabor y después lo salpimentaremos y lo sazonaremos con nuestras especias. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Pues yo os digo la verdad es que no lo sé. Manía que tiene una. Ahora añadiremos un poquito más de agua para que nos cunda más el caldo y después lo condimentaremos. Primero un poquito de avecreen de pollo. Ya sabéis, o cueces o enriqueces. ¿Qué hacéis vosotros? Pues bueno, pues por hacer algo pues enriqueceremos un poquito. Ahora añadiremos un poquito de sal, unos buenos pellizcos de sal, porque vamos a hacer bastante caldo. Y después para darle un poquito de color al caldo y al arroz añadiremos curcuma. Se suele usar colorante, pero yo la curcuma es una especie que me gusta mucho. Así que yo le he añadido dos cucharaditas de curcuma. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir pimienta. ¿Habéis visto qué bote más chulo me han regalado? Tiene de todo. Chile, ajo, pimienta, sal, pimentón. Está muy chulo. Bueno, pues le añadimos un poquito de pimienta. Un poquito, hay que tener cuidado. Y ahora vamos a añadir mi ingrediente secreto. Tochón, tochón, tochón. Canela. ¿Qué dices, canela? ¿Qué estás loca? Eso pensé yo la primera vez que me lo dijeron. Pero tenéis que echar muy poquito, muy poquito. No queremos que nos sepa como si fuese un postre, pero le da un toquecito especial muy bueno. Bueno, ya sé, conozco gente que no le gusta la canela. Bueno, solo conozco una, la verdad. Pero bueno, si no le gusta a alguien la canela, que no le eche. Pero le da un toquecito muy especial. Ahora lo vamos a dejar cocer para que coja el caldito el gusto de toda la carne, las verduras y las especias. Y lo podemos tapar para acelerar nuestro proceso de cocción. Y que coja muy bien el sabor. Tiene que coger un sabor intenso. Ahora ya tenemos el caldito. Yo he puesto solo la mitad. Y lo que vamos a hacer es echarle el arroz. Un vaso de arroz. Gracias a mi ayudante, o yo o su ayudante, no me he pasado de arroz. Porque un poco más y comemos paella. Dios que para las medidas son muy malas. Y como veis, el arroz ya está cocido. Ha quedado caldosito. Ha quedado un arroz brut caldosito. Y ya tenemos aquí nuestro arroz brut listo para comer. Bien, y con este plato tan mallorquín acabamos la receta de hoy. Si os ha gustado este vídeo podéis regalarme vuestro like y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube. Os espero la próxima semana con otra receta.